Adicciones cuenta con diferentes acciones preventivas dirigidas a diferentes poblaciones, desde niños de 6 a 9 años, de 10 a 12, de 12 a 17, padres de familia y maestros. Son como nuestras poblaciones objetivo y bueno, también adultos. En ese sentido, contamos con acciones de prevención universal, emocionales, con diferentes temáticas, recomendaciones del uso de alcohol en mujeres o mujeres embarazadas, consumo de tabaco, con la intención de que la población se informe acerca de los riesgos de consumo de estas sustancias, tanto legales como ilegales, como puede ser la neta de la marihuana, que es una guía preventiva de desarrollo de habilidades para la vida, de dar información científica a los adolescentes del uso de la cannabis o de la marihuana y cómo aprender a decir no, cómo trabajar con el autoconcepto, cómo trabajar con...